¿Se lo está jugando en MyTune entonces ahora o qué? Eh, sí Para nada entendible, la verdad Ahí ya no se entiende No Yo jugaría al 2 siempre Por eso llevo un mes sin jugarla Que a mí me gustaba Es lo que digo Pero el problema es que no hay Puto matchmaking, tío Es un asco Bueno, había 5k players, ¿no? Antes Bueno, da igual Es que no es cuestión de gente O sea, hay cada vez menos players Porque nunca hay más matchmaking O sea, da igual los players que hubiera Ese es el problema Ahora que no hay gente Ahora ya no hay ni partida directamente De... O sea, si apuntas una YoloQ Ranked salta instant, ¿vale? Pero me refiero No hay una Elite Q ya ni nada Entonces, claro ¿Qué Elite Q a ver? No había ni en su momento Imagínate ahora, ¿sabes? Por eso ¿Por qué no subió el level? ¿Cuál? ¿Por qué soy level 2? ¿What? ¿Te lo has robado, bicho? No No me ha robado Eso digo Habré perdido un minion random Por llegar tarde Pero no he llegado tarde tampoco Si juegas tú Siempre hay Elite Q Ya, pero Dejé de jugar Entonces ya la gente ni eso Pero si es que no quiero Tampoco ser Elite Q De snipers, tío Quiero caer en una Q normal ¿Sabes? ¿Pero qué es esto? O sea, ¿por qué me he pegado? Ideal, eh, tío Mira el éxito Vaya beta, tío Nada, iba a morir 100% Era una play de mierda De hecho, menos mal Que lo he hecho Pero tú querías que lo hicieran No, hombre, claro Yo lo hubiera hecho Como un gilipollas Y hubiera muerto Como un malabro ¿Qué haces en 2300 De ver en la main, por cierto? Es que No sé, en plan Me suena el cojo de lo que hay Si quisiera subir él No me pongo a subir él Pero es que Me suena la polla, tío Pero es que juegas cosas random O de roble random O sea, bueno, a ver Juego de medio normalmente Las partidas que gano Tengo que quedar 30-0 Con Raging Pero Normalmente no gano Vale De base no ganas, ¿no? Ese es el problema principal A ver si me importase Un poco más Me pondría a jugar jungla Todo el rato con Mercurio Y ganar todos los games Ya, claro Pero es que ¿Para qué? Es que me da un paso increíble, tío No, no Es que yo veo a la gente Hackeando aquí en este Might y digo A ver, tío, soy retrasado O sea Hay 10 personas Y 3 son hackers ¿Sabes? No, no Eso sí Eso no se niega El juego lo peta ¿Sabes? El juego lo peta Ahora mismo Might 1 No, si yo estoy jugando Mucho más Me eche una 2 Con el J O con el Wizi Con quien sea, ¿sabes? Pero no juego Es por no jugar solo Es que Solo no No juego Ahora mismo Solo Por eso te he dicho Echar una 2 Porque digo Ahora luego vendrá el Wizi Y me echar una 2 con él Te voy a decir a Julito Si se apunta A echar una Ahora también ¿Sabes? Que digo A ver que está haciendo Julito Luego mis duels Y ya La abecedaria Un poquito de abecedaria Un poquito de abecedaria Un poquito de abecedaria Siempre entra bien Qué pena Le voy a dar ese hit Y lo crujo Gente Una florita Va a breastplate Al 2 de primeras Mi florita medio Un tío duro Puta Que entiendo Por qué el breastplate Porque somos 5 físicos Pero aún así Es random 3 segundos El de primero Si es que ni limpia la web Ni limpia la línea Al pago gente Y en mi equipo solo jugar a Saúl y Arena Si es lo mejor Si es divertido Si vos Yo me lo paso bien en casual El tío La verdad Una locura Sobre todo a Saúl El mejor modo de juego Es el que estás hablando Si juegas a Maid sin ojos Necesario en el videojuego No vale Tampoco la he arreglado mucho Ya Ya Hay que decir In En el videogame ¿No? In game In game In game In game In game Vaya por dios La he tirado muy arriba ¿Me estáis hinteando o qué? Yo no O sea He conseguido He conseguido literalmente Salvarme de ese Gankeo de 4 personas Tío Suicidándome en torres Soy un puto crack Tío Quillo Pero este pavo Que se está subiendo ¿Quién? ¿El Wukong? O el Odin No Hostia El Odin Tío Me voy a morir Por culpa De que el Odin Es un inútil Tío Ya Pero es que ¿Por qué dudabas Que eso Fuera así? ¿Te recuerdo Lo que tenemos Julio? Espérate A lo mejor me muero Ojo mira ¿Qué te hago? Estás bien Estás bien De hecho voy a pegar Yo aquí duro A ver si me cargo alguno De hecho muere este ¿Entramos? No tiene última vez No pues me la ha tirado a mí No no se Me la ha tirado a mí ¿Te la ha tirado a mí otra vez? Joder Pues yo me acabo de suicidar Contra ella Puto pull Que huge esto ¿No? El oscurote Tío Cerberus Cerberus Ha dicho Son cinco físicos Guante ¿Sabes? ¿Sí o qué? Guante es el play Cerberus Porque está aquí Todo el rato Tío No sé Tío Es fanboy O algo Pero es que cuando Ha venido a gankearme A mí Julio Ha venido Desde su red ¿Sabes? Y es como Pero ¿Qué hacerte tío aquí? O sea ¿Cómo ha llegado aquí? Ahora va a Profetic Sí, sí Hay doble stack ¿Te imaginas? ¿Te has planteado Hacer contenido De algún otro videojuego Algo diferente A futuro? A futuro Nunca se sabe Gente Pero la cosa es que Yo siempre lo digo Gente El problema No es lo que yo quiero hacer Es lo que vosotros queráis ver Y la gente Solo quiere ver en Mike Punto Period Es la típica que dices ¿Cuánta gente me apoyaría Si viera Si streamease otro juego? Contestan mil personas Te dicen yo Y luego hace otro juego Y te ven 20 personas Exactamente Exactamente Es como Sí, sí Todos me apoyáis Pero no me ve nadie Entonces bueno Te apoyo de lejos ¿Sabes? Si te veo Una vez al mes Te digo ¿Qué tal? Warchi Aceptismo Que no me he pasado Por aquí También hay YouTube Naranja Sí Es el futuro Muriana Puede ser el futuro Pero tú ¿Qué quieres hacer Warchi Que es lo importante? Yo Yo quiero jugar En Mike 2 Pero como No sé yo ¿Seguro? Yo sí A mí me gusta El Mike 2 Y el Mike 2 También Lo que pasa es que No hay gente Ni ahora mismo Hay matchmaking Entonces No me lo paso bien Ahora jugando al juego O sea Mientras tenía cosas que aprender Y cosas que hacer ¿Sabes? Lo he disfrutado muchísimo Pero ahora llega un punto Como que ya Ya no aprendo más del juego Ya me lo sé todo Y tal Y ya está ¿Vale? Y ahora es como que necesito Pues partidas buenas Para disfrutar el juego ¿Sabes? Pero es que no puedo O sea ¿De qué me sirve? A ver esta Wilti en la hostia No sé qué tal Te tengo que un tío Que no sabe ni apretar Al 1 ¿Sabes? Y yo que sé Pues no sé Pues no me divierto Y es que no es solo Que me toque mi equipo Es que en el otro también No es divertido ¿Sabes? Matar a putos malos Todo el rato Y es así Por cierto El Hércules Juega full smooth Que flipas en el 2 Pero es demencial ¿Por qué el 1? Pero demencial O sea El 2 Se ve súper clean Como es para darle Puedes pegar un básico Mientras está en el aire ¿Sabes? Cosas así O sea Es bastante potente Si no Pero puedes hacerlo Como un full timeado ¿Sabes lo que quiero decir? Pero ahí no Ahí no lo tienes que timear Ahí pegas el golpe Y ya está ¿Sabes? Mientras está en el aire Que está casi en la mitad del aire ¿Sabes? No como cuando llega Uf Estamos muy bien Sale bien Sale bien Sale bien No se notaba Aquí Me ha dado un puto 1 A través de A través de una pared De 800 kilómetros Tío Ya El tío sabe cosas Perfecto ¿En serio? ¿Perdéis? Tío Sois muy malos ¿No? Lo que hay Tío Tío Una cosa Porque tiene un pos ADC Tío ¿Por qué estoy en pos ADC? No ¿Por qué está reventando? Y lo peor es que se está zoomando Mi Hachi ¿Verdad? ¿Qué pasa? Joga por ahí Y baja a Xhokar Tío Tira ¿Qué haces tú? ¿Está veniendo la moto de Warchi? ¿Es una mierda entonces o qué? ¿El que Hércules? No, Hércules la polla Digo que si está en muso o no No, no Está muy muy guay Muy guay ¿Para matar a su? No Mejor que a Materasu Joder ¿Cuánto es este? Materasu está OP Pero el otro está como muy No, pero me refiero a la smooth No, no Mejor, mejor Se juega muy fino Y te digo Está completamente roto encima Pero eso es independiente ¿Sabes? ¿Qué es este tío comprado? Choculo Rota a Bafro ¿Eh? ¿Y tú? ¿Para cuándo? ¿Vas a Guiton? No, rota a la izquierda Yo para nada Nunca estoy reventado Tío Además voy 2-1-1 O sea, 2-1-2 Yo he hecho un montón de cosas Y no para hacer cosas El resto va al life steal Healing ahora Un cofísico, hostia Le quito 80 Algo con el 2-1 Muchísimas gracias, tío No pasa nada Se hubiera hecho la misma build La verdad Con la mierda build Que lleve seguramente Sí, ¿eh? Estoy bien aquí yo Blinkulti en Eza ¿Qué? El papito ha dicho ¿Quiere jugar, Miguel? Dítele a él ¿A qué quieres jugar? Al menos ¿Tú vas a jugar o no mañana? Yo mañana sí ¿Y por qué hoy no? Yo porque me ha penecido hoy, tío Tengo que mentalizarme, ¿sabes? Hay un Poseidón level 15 En mi línea Ahora de repente, tío Rarete, te digo, ¿eh? Tengo que mentalizarme, Borchi Ok, pues mentalizarme Pero más rápido He visto la afro cuatro veces También he visto mi hobby Y yo me voy a dejar en paz, tío Ay, la madre que me parió, tío Pero este tío no te había ultiado en medio, tío ¿El Q-Lan de la ulti en Eza La he hecho la han bajado A 20 segundos ¿O qué ha pasado? Eso parece, ¿no? Soy muerto, pero worth it Soy muerto, pero worth it Esta partida es todo lo X-D junto, ¿eh? O sea... O sea... No, no Sí, claro Hobby y medio es el problema Que voy 3-2-2, ¿sabes? Hombre, teniendo en cuenta que No le vamos a quitar una mierda a esa gente late Porque llevas un físico medio Pues... No, está bien Si tenemos que cargar nosotros Y yo le estoy quitando al afro 100 por unos Con el reloj Yo carréo Yo carréo Bueno, yo confío en ti, Borchi Sí, lo que necesito yo Es que no haya 5 personas en mi línea La verdad es que no confío mucho, pero... Ya, yo me he cargado el Uler 5-0 Así que haga 5-1 No he suicidado por ello, pero worth it ¿Qué Uler? El pose... No lo quiero, que se llama Uler Vale, vale Yo digo que esté Un posicion que se llama Uler Está reventando No me falta ahora, ¿eh? Ixchel, ¿cómo la ves? Una mierda No voy a ver la basura ¿Cuál? Ixchel Qué malo ¿Eh? ¿Qué tiene malo Ixchel? Cuéntame ¿Todo? Pues es 17, tío Cada vez que lo ves 5 niveles más Este pago Lo malo es que ahora no puedo No puedo Hasta cuando digo algo de esto Antes te decía Sí, mira Todo el mundo la juega en competitivo, Borchi Pero es que ahora no puedo Porque no hay competitivo, tío Pero si hubiese competitivo Nadie estaría jugando Ixchel Te lo aseguro, ¿eh? Que si que la juegan, hombre De caso ¿Me van a gol o algo? No sé No sé ¿Y ese taxeo gratuito? Por si ir a la gol ¿Qué eres adapting o qué? Pues venga, rota, anda con el TP No, ya no, ya no voy Ahora quiero limpiar esto Esta gente Igual, sí Aquí roameando todo el rato Vamos a hacer el piro Vente al piro Sí, sí, por eso Digo, ya no voy a rotar Ahora 100% que nos rota la gol Tanquéatelo aquí Que le puedo meter rebotes Hostia, que poco cooldown tienes, ¿no? Joder Tira medio, ¿dónde vas? Tira nuevamente 4 segundos de cooldown 4,8, ¿sabes? ¿Qué están aquí haciendo esto? ¿Esta gente? Sigue, sigue, eh Tengo bomba Sí, pero van a tirarnos Por la izquierda, ¿eh? Claro, pues lo tire Tiramos, tiramos dos ¿Van a gol o vienen aquí? Vienen aquí, eh No, van a gol Viene pose, viene pose Vamos a por él Un forge Bueno Ay, me quita el puto blink Hay un cooldown detrás, eh Y Neza también Vale, vámonos Yo me voy por el otro lado Buena suerte, Marquitos Yo puedo suicidar Tío, que no digas eso, tío Ya está Worshi Es Worsh, eh La verdad es que sí Porque han tirado dos torres ellos Con cinco personas Y nosotros Siendo dos Tiremos dos torres Encima el medio Que es mucho más importante Porque abre mapa He muerto tres veces, gente Y dos me he suicidado, eh Soy bueno, eh Y un puto cervel Con un Anticrítico en segundo, tío Ya, ya Raro uno ¿Otra vez has de crítico? A ver, tengo el crítico Pero el fail no ¿Sabes? A ver, te hagas más, tío No, no Si yo voy a hacer skills Yo voy de skills, tío No sé si me ganáis, tío ¿Pero quieres hacerme el redstone O el otro, tío? Creo que haré redstone, tío ¿Cuál te vas a hacer, si no? El bluestone Pues no No, porque lo dices tú ¿O qué? ¿Hacemos fire, fire, gordo? Attack, fire ¿Qué fire vamos a hacer, guachi? Que van a gol Hacemos fire instant Que yo, que no funciona así, guachi Que hay un buco aquí, además Qué maldad ese, tío No tiene ni pute de jugar Bueno, vamos a matar a Wukong Va Ha gastado la ultimate, tío ese Coño hace Ok, nice Se te pean Voy a pushar aquí a full Ganar tiempo No, vamos Ganar tiempo, ganar tiempo No Está aquí afro por alguna razón Me voy a volver a suicidar, creo Dale, ha sido ulti de afro y ulti de neza Yo creo que no Pues si se ha de puñe habilidades Yo solo pruebo y falta de EPS Ya, pero bueno, lo que es Y más es una partida donde hay 5 físicos No creo que lleve todo full defensa física igualmente Me piro ¿Qué hace un susano? No sé, es ATP a BIN por alguna razón Yo estoy ganando tiempo, que flipas Han gastado ulti de afro Ulti de neza Para mí Y yo no he gastado nada Literalmente nada Joder Voy, tengo ulti en 15 ¿Pero qué hace mi hachi? Es malísimo ¿Por qué crees que va perdiendo 0-50? Tengo ulti en 9 Neza Bits Esto puede salir muy bien, yo creo Yo estoy muerto He reventado a Pose ¿Pose muerto? Bueno Puedo untar en poquillo Tírame de sano ¿Qué coño que no eres? ¿Ulti de afro? ¿Ulti de afro? Esto es una mierda, Orchi Yo estoy aquí muerto, creo El Cerberus no sé por qué coño ha venido por el lado A ver, ha entrado DIN Pensaba que entraría y haría algo Pero no ha hecho nada ¿Sabes? Me quería jugar yo Ha sido ulti de afro por eso ¿Te vas a hacer el piro? Y el afro se compra los shifters Es que esta gente es un normal O sea, si te vas a comprar defensa Al menos cómprate defensa de verdad No ese item híbrido random Que ni siquiera te aporta nada Qué locura Esa team fight ya estaba yo mal posicionado Yo creo que vamos a ganar con el típico robo de fire El típico robo de fire Oye, oye ¿Y un jantor en medio? Esa suena bien Quero, espérate Espera, Quero No seas pesado No seas pesado Mute un sec No me jodas, tío Oye, lo de que me... Matea favorita porque usa la ulti ofensiva Para tirarme dos veces el 3 Está guapo, ¿sabes? ¿Puedo hacer eso? Hombre, ahora la ulti ofensiva regenera el 3 Te lo recarga el culo Ah, hostia, es verdad Es verdad, es verdad, es verdad Por alguna razón desconocida Lo pusieron, lo pusieron ¿Sabes? ¿Eh? Que lo pusieron, obvio Yo creo que me voy a comprar un Exeggutor en el anti-healing No jodas O sea, me refiero Tengo para gol y ya Pero... Yo creo que te vas prendiendo la build progresivamente A lo que va avanzando la partida y ganamos Nada, no se puede Esto es de kills Muy pesado, perro Quero, eres muy pesado, perro Mute otro Joder, tiene Wast por todo el mapa, tío No puedo entrar por detrás a nadie Parece que me detiene el ulti, eh ¿Eh? ¿Qué? ¡Qué bonita infiel, cabrón! O sea, ni cómo coño hemos ganado esta mierda Es que han venido a por mí de paseado, la verdad Pero Ha sido muy raro En plan ¿Cómo coño Hemos perdido esa teamfight Por un millón? Yo he tirado una buena ulti Creo Yo creo que es porque Ha sobrevivido Si no me hubiera sobrevivido Se da un buen axis Ya, pero es que Tengo mucho cooldown Ya, eso también Tiro las skills todo el rato He podido tirar No sé cuántas Uno, dashes in De todo, ¿sabes? He tirado Das para atrás Y das in En la primera teamfight Cuando me amé Solo metería a Dashin En la misma teamfight Magical Pro Chito tres más Va, ya se muere Susanoo, creo Bueno, quizá no No quita mucho ese tío Así será, creo Quita mucho el cabrón A full lane Sí, pero es level 17 ¿Sabes? Ahora 18 Pero no era 17 Hacemos piro Rápido, así Voy No, no creo que no Creo que lo van a hacer ellos Pero quizá puedan matar A Meneza Que no va con defensa No quiero que te suicides Por una Meneza apestosa Viene ahí Cerberus por aquí ¿Qué hace? Bueno, me voy a ir Porque es que no entiendo Este pavo O sea Que hacen cosas más raras De esta gente Cuidado, que hace por el lado Ya, ya la he visto La he visto Cuidado la ulti Hay un pose Cuidado pose Ya decís de la otra, tío Oh, mía O sea, ha tirado ulti afro Ulti afro Para salvar al pose Lo he matado Un rebote que no veas ¿Se mueran igual? Lástima, creo ¿No? A ver si está muerto, creo Tú no lo ha hecho el otro Pero ahora sí se lo cargo Nada, ha sido ulti de afro Muy buena, eh Le he metido un doble rebote Al pose Que estaba muerto Directo, con el daño Que tengo yo Pero directo Y en vez de eso Ha sido cero de daño Literalmente Muy unloqui, tío Voy a quedarme aquí Por si van al fire, pero Chequea lo que va a pose Ataque speed raro No sé Tiene una will rara Oh, fuck Tendría ulti afro por eso No creo que sea muy worth No con fatalis No pega mucho Pero pega todo raro Tío, ulti afuera Tío, pero ¿y este por qué coño Se ha comido todos los hits? Supongo que no me los he comido yo ¿No? Supongo que yo soy Mad value que Hostia, tu me piro Value que el Susano Ahí le he cagado yo ¿Se nota el buff a tir? Sí, me di cuenta el otro día Con el 3, Miguel Que no se puede cojones Lo tenía con tan poco tiempo La ulti sin más Pero Supongo que lo notarán más Los rivales que yo Pero un slow es un slow Me refiero Te va a pillar igual ¿Sabes? Aunque el stun Aunque el stun Sí que es top Le han bajado el cooldown al 3 Y la han puesto Y el stun dura medio segundo más Sí, la han puesto medio segundo más A ver si Tú ten cuidado Sí, está aquí ¿Dónde detrás? Estoy aquí ¿Eh? Puedo pillar el pose No No es muy listo Parece que tengo auras Tío Ya, tío No sé Estoy muerto, creo No tenía bits Voy a darse con aquí a todos Y Muerto No hay nadie en nuestro equipo round Yo he muerto con la ulti Me faltan 10 segundos para el bits, tío A ver si me salgo Puto pose Cómo venía el cabrón, ¿eh? Salvas o qué? Joder, qué puta moto ¿No quieres tú también? Hombre, voy con triple movement speed Nice, nice Están haciéndose el fight Ya, ya lo viste Sí, sí No sé, tienen wars en todos lados Esta gente, tío Te lo juro Parece que llevo un puto pésil en de aura o algo, cabrón Tienen, te lo juro Tienen wars en todos lados Están full guardados Pero que de verdad que tienen Tenían un war hasta aquí antes ¿Sabes? Que han puesto unas entre unos compis Y han puesto un war aquí ¿Pero qué coño están haciendo? ¿Están trabajando en la SPL o qué? La puta ranker esta, tío Necesito que subí de Kong Que es el warship Sí, yo Tú dices ¿Cuánto ha sido el último que ha subido? Que has subido, cabrón No sé Hace meses Por cierto ¿Tú cómo haces En el subatón Para subir vídeos? Cuando acabo, pues Corto los vídeos Oh, fuck No es Mira el pajero este, tío Me ha tirado el link el borracho No Hostia Le he metido 1500 de un rebote, tú Sálvate, sálvate Le he metido 600 Y la vuelta ha sido 900, ¿eh? Qué locura Hago un poquito de daño, ¿eh? Gente por lo que sea Qué locura ¿Cuánto ha sido eso? Me pones 600 Pero porque está buggeado Pero ha sido 1900 Yo, porque me está ganando un pose Con esa build de mierda A ver si me lo explicas Porque está ganando La línea de paliza Vale ¿Me está ulti a la mierda? Están muy lows todos, tío Sigue, sigue Se ha bullo a ganar 10 O puedes morir, pero Bueno ¿Cuánto tiró un beat más pocho? Lo dije en la ulti dentro de poco, supongo No sé, este tío es un úseles Pero úseles, úseles Qué serio Estoy en el Fenix, Marquitos Estoy en Tier 2 No habíamos ganado esto, pero Bien ¿Firipiro? ¿Me atacamos un medio? No sé yo El pose no va a venir con un crane Ya, ya, pero Yo tengo aegis ¿Cuántos aegis tenemos? Ah, bueno, tenemos dos aegis Está aquí el pose delante Y no se sorprende ¿Cuándo quieres caer al torneo? Pues lo haré ¡Ay! No, no es más que no me pilla Estoy muerto, creo Lo pondré Recompensa o algo, Miguel ¡Hostias! Aquí me ha pillado Al puto úseles Menos mal Bueno, vámonos Ya está ¡Muero! ¡Hostias! Casi la palma ¿Por qué falló el rebote con la cura? ¿Por qué no me saltan la curita, tío? No es cierto Están chaseando a vosotros, ¿no? No Vale Ya comprad Seguir tener de anti-healing Quío, el Hachiman Es un mongolo, tío ¿Por qué ha cancelado la ulti? Si ese no es el problema El problema Bueno, que también El problema es que me he puesto yo aquí A pegarme con el Wukong y la otra Para que me chasearesen a mí Y el pedazo de mongolo este Se ha quedado ahí Como para que le siguieran pegando No lo entiendo Porque es malísimo, tío Tío, es... No, pero aparte malísimo Es estúpido, tío Que es peor todavía, ¿sabes? Porque si es malo Pero eres inteligente Por lo menos tienes buena toma de decisiones No sé qué Pero cuando eres malo Y eres estúpido, tío Ahí ya no se salva nada, cabrón Yo quiero ir un poco de la mano Cuando eres malo Tomas malas decisiones Ya, picha Pero ser malo No significa ser Mongolo, ¿sabes? Nos chasean, nos chasean Hay que irse, hay que irse Yo no quiero pelear ¿Seguro? Sí, sí, sí Fuera, 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 fuera Hay un possidion por ahí Tocando los huevos No tengo ulti No tengo Aegis Hay que prepararse Para pelear este Fire Y ya está Segundo torneo Lo bueno es que los medios Están compensados Medio por medio Así que está bien Está aquí detrás ¿Qué hace este tío? Aquí, loco ¿Y por qué solo va por mí Este puto enfermo? Bueno, ulti de afro No, este enfermo Estos enfermos ¿Qué coño es esta mierda, loco? ¡Suuu! Oh, se ha salvado con el blink Qué cabrón Vale, da un serio El rebote ¿Por qué estamos perdiendo eso? Hay tres tíos aquí Viviendo random Voy paráforo Ah, ¿no has muerto tú? No, no Ah, perfecto Eh, voy a ayudar a este Por algo Sí, sí, voy, voy Yo es que está matando al pose Con el otro Y al afro ¿Estás bien? Sí, sí Haber estado mejor A ver Empecé por eso Cuidado, eh Sí, viene un principio Cámbiate de estancia Gilipollas Mátalo, por favor Menos mal, tío Mi personaje no se cambia de estancia Sí, sí Lo acabamos matando Joder, macho Espero que salte y tire un ulti, eh Ay, me cago en todo lo que se menea, tío Mantengo distancia, ya está Cuidado, eh Está saliendo el pose No sé cuándo ha salido Aquí lleva contagio en todo el mundo, eh Madre, que me he perdido Cuñado de gente, tío Me he salido, tío No me dejemos de quedar Vamos al fire, tú El pose lo podrá robar Así que, yo qué sé Mala suerte, supongo No sé qué relic tiene el pose Blink no tiene, creo Bueno, a lo mejor la tendrá ya Porque yo tengo Relic Dagger Pero hace tiempo que no tengo un blink Pese a que lo tengo en... Que no lo tengo en culo Bueno Tú zonea el pose Sí O hasta Ineza también Va a venir más gente Vale, bien foca el pose Tío, el pose es una pulvida, cabrón Vale Vamos a matar aquí a otro ¿Cómo está la cosa? ¿No me entran, no? Bueno, de momento no Perfecto Es fire gordo, eh No sale muy bien Tanqueate la derecha aquí Que la tiro free Este tío, ¿qué va a hacer? Calz, anda, cállate, tonto Healing, healing Chale, hobby Vale, hay que ir con cabeza, tú Es low Es low play Es low play Gafro ulti Gukong ulti también, eh He cortado el dash al Gukong, eh Si diera algún básico sería la off Vale, Gukong muerto ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué hacía ese tío ahí? No sé, no sé por qué se ha metido tan deep Mira, mira Abre, abre aquí, abre aquí ¡Hostia, tú! Vaya golpe, tú Uf Buena, buena, buena Ha llegado lo dinamio Menos mal que lo diga asaltado, cabrón No me... Sí, sí, sí Bueno, voy a morir A ver si lo consigo matar con el combo, pero Es que putada, tío Pues... No ha pegado el puto uno del pose Me ha partido la cara Es que el Susano se ha metido demasiado deep Para matar al... Troleado, troleado Si habíamos matado ya El Cerberus Que no era importante siquiera Habíamos matado al Gukong atrás Y había salvado ya al Hachi Por el Gukong, ¿sabes? Y dice, a ver Tampoco lo más fuerte del mundo Pero al menos ese tío estaba muerto, ¿sabes? Era así un fire muy pocho Solo un fénix de mierda Es que no había que pelear No era necesario Vamos a tirar al fénix para atrás Y engage en izquierda, ¿sabes? Nada Es locura que tengamos un ID Y tengan cero... Shells, ¿sabes? Tienen cuatro blinks, tío Cero shells Por la puta cara Yo tengo poti de 3k Ya, ya Tu boqueta muerto con reis Hijo de puta Porque me come un kate Que el uno me ha matado directo O sea, estaba ahí aguantando Iba a saltar después del 3 tal Y me ha dado el uno Random me ha matado Ha sido mal uso de relic Pero es que no me esperaba tanto gusto ¿Sabes? El pose con ese bolgado Me ha metido 700 con un uno Pues no sé Cositas Cositas, la verdad Bueno, vamos para izquierda Sí Lo que pasa es que no hay fire ni nada Bueno, pero tira para izquierda Tengo poti de 3k Da igual He pegado durísimo Está aquí el... Eh, mira Buah, ya ¿Me podemos matarlo? O no O el diapro Sí Pero el diapro ha sido para pegarme a mí En realidad Bueno Estoy muerto Joder, hostia Me ha dado el puto pavo, tío ¿Qué tal? Y una vuelta random, tío Perderemos el game aquí, supongo Pues sí Tiene pinta O sea, estaba poniendo con... Es así pegadurísimo, eh Ojo, ha troleado ahí el pose Buf Big troleado del pose, tío Vale Pero este tío ¿Cuánto tiene las ultis? Eh, se han cargado los otros también, eh Pero... Se ha muerto los otros Se ha muerto los otros Acá no, tío Ven acá no tiempo suficiente Ya no finicé el nacer ¿Me siguen? Mírame, mírame No, no, no van, no van No van, no van ¿Por qué no me han seguido? Porque van a tirar Fenix ¿Ah? ¿Tú crees? Es un puto día ya No, lo van a intentar No creo que puedan Porque Lodin está tanqueando fino No, vas a ver Se está pasando de lejos O sea, puedes tanquear dentro O sea Uy, qué daño ¡Uh! GG, GG Attack, TT ¿Y Lwukong? Lwukong se ha pierdo con la ulti Finish, 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 eh Por medio Sin el hatch No me miss ya Ni para atrás El bin está muy low, tío A ver, yo tengo daño 15 segundos Este tío está uno de vida No, no, pues a ver Pero ¿qué hacemos? Es que no hay nada No hay Fenix, no hay nada Bueno, hay que tirar El Fenix medio, pero El Fenix medio hay que tirarlo Este tío está chaseando al Wukong, eh Vale, vale, vale Attack Railing Que push ese tío a la derecha El medio cae El medio cae ahora Llego yo Yo, no me quita nada El titán, tío No tengo Bits, ni AX, ni nada, eh A ver, bueno esa Bits Vale, bien Bits Tío, ¿qué haces aquí, tío? Tío, tío Me voy a tirar de la ulti al titán A ver qué le veo Mira lo que le está pegando Bueno, está bien Baiteando ahí cositas Qué puto vendehumo, tío ¿Cómo baiteo, tío? ¿Cómo baiteo? Se me va a dar a la ulti al titán, bich Si tengo la ulti Baitea, baiteate a la neza Pero baiteate ¿Me baiteo de qué? ¿Tú no tienes Bits? Sí tengo, pero Ha fallado el tío Ha tirado Blink Pero si te estabas moviendo Quédate quieto Si tienes que jugar Porque son malísimos Ni siquiera estaba mirando, tío Joder Vale, ulti en esta Me muero el pavo Joder Mira la ulti Cuidado, cuidado, cuidado Marquitos, ¿no? Uf ¿Pero qué hace, tío? ¿Ah, tú también ves los wards? Sí ¿Pero con qué lo peces? Con mi relic Con mi relic Y activos Ah, vale ¿Atacamos Fire? Es lo más sensato Piro al menos Bueno, baqueate Hay que ayudar a estos tres mueres No, baqueate, baqueate Por favor, wardshi, por favor Lo intento Baqueate por culo, tío ¿Atacamos Fire? Dame el piro primero Vale Mira, cuando estoy inútil en izquierda Sigan farmeando en el minuto 41 sus buffitos Pues ya veremos si hacemos los otros Te pongo un sentry y pillo el La mierda esta del medio Tengo que hacérmelo yo solo Pues sí El poste está en medio, cabrón Anessa está muerta Si es porque me quita un montón Mira mi vida Y porque está tanqueando el Susano ¿Sabes? No tiene nada el IC No Tengo el El IC que me sale del El Jotun Jotun No está mal, pero 60% De vida Hostia, troleada histórica esta gente Tú, cuidado por aquí No, no A formuilou, a formuilou A formuilou Seguramente ya ha gastado la inmunidad, ¿no? Pfff, más vale Picha de X Bueno Está bien Lo matan, ¿no? No tengo nada, tío Seguro que tiene Uf, está poseado uno Vale, nice Huge crítico Sí, sí Para allá, para allá Muchas gracias No, no Warchi, no Se está muriendo mi equipo Se muere, pero Me va a morir el Lotto también, ¿no? Sí, está bien, está bien A la afro, gilipollas Afro mutanque, afro mutanque Ha saltado afro, ha saltado afro, el tío No tiene ya la La ulti, ¿eh? O sea, la ulti, la Tienes que pirar, tienes que pirar Tengo ulti en Tengo ulti en dos, ¿eh? Yo estoy muerto Te curas negativo, tú Te has curado 20 de vida, tío ¿Qué tenían, tío? Pues, yo qué sé A Brawler Bukong y el contagion Brawler contagion Te has curado 20 de vida, literal, ¿eh? 20, ha sido como, joder Conforge Nadie no tenía putos activos Y me ha metido un crack en el posti Y me he muerto De un crack Y ya está, tío Divertido ¿Qué estás diciendo lo dinte? Throwing hard, guys, ha dicho Supongo que va Va dirigido hacia ti, ¿no? No, en general No, en general Y se dice el otro caño Y se ha despacado El ley del Susano, ¿sabes? Ven cállate, coño Joder Vamos a hacer el fire y ya está, tío Que es lo que tendríamos que haber hecho Hace rato que he dicho que hagamos Bueno Si esta gente no hubiese preferido Pegarse ahí en el loot Ha gastado todo la afro Que tenía todo, ¿eh? Qué lástima Se me voy a tirar la última El titán A ver, ¿cuánto le he quitado? Hay que descargar Me va a quedar Y compro un guard No me da pa' guards, ¿eh? Me cago No me da pa' guards Esta sinvergüenza Voy a ir A la estadística Y el guard 55 minutos Habrá puestos 2 El hijo de puta Tiene que tirar aquí Mira, cabrón No sé Yo me voy Me voy Da la vez que necesitamos Defender el Fénix Porque el Susano se va a morir A mordear, a mordear A coño Joder ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Afro no tiene ulti, eh? Yo creo que un coño gastado ¿Qué malita tanto? Un 2 de afro Un 3-1 Un 3-2 de afro Simplemente Fossevis ¿Estás tirado bien? Sí Y yo me muero solo con cosas, tío O sea, me da el blusón Me muero Me está dando el contagio Y me muero también ¿Estoy aquí detrás, eh, marquitos? Este te pega ya, ¿eh? Cuidado Estás calentado, ¿eh? Pichado Una algo ¿Aquí han tirado bits y que más? ¿Bits y que más han tirado? No, se las vi han sido míos Ah Tiene que haber tirado antes Hay que defender el Fire y ya está No había que hacer No tengo ulti ahora Ah, ulti afro Vale, vale, bien Algo han tirado He visto algo ahí Cuidado, la neza, Warch Ulti afro Neza ulti contra el muro Neza ulti contra el muro Sí, 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 sí Bien, marquitos Bien Es que uno de 600, tío No sé Qué locura de daño Al Fire Iba a pushar un poco al medio La verdad Hay tres muertos Al Fire y el 30 Te llevamos los cinco Penix Lo hacéis vosotros con críticos de ese tío, ¿no? Bien El Wugong se ha hackeado Pero puede que vuelva No se ha empezado a la afro Aquí no la veo Vale Está aquí, está aquí, está aquí Está aquí, está aquí Está aquí, está aquí Están aquí, están aquí Hay tres muertos, tío Porque están haciendo un puto piro, tío Que no te mates, eh Que afroquita demasiado, loco Me ha quitado un mil con un tres Mil Con un tres Mírate esto, gente Es un hit solo, eh Un puto hit solo Pero ¿Por qué no ha tirado ulti Susano directamente? Bueno, es igual Ha caído Retreat, retreat, retreat Que sale mal eso Deja de pegarme el SIDA, tío Que quiero blinquear Bueno Ese pago que le de por culo Ahora Sí, sí, hay que irse, hay que irse ya Solo a ver si quien pueda No, mira a mi Susano, ellos Ah, que se tira por el post El cabrón y se muere Atácle flame Pero tío Hay una Pero ¿por qué hay tres personas defendiendo? What the fuck ¿Por qué hay tres personas defendiendo el frente a la izquierda? No sé, pero menos mal que el CBLU es Mongolia y está en el medio En vez de Ah, ¿se va a morir igual? Ah, no Nice Ahora muere, pero bueno ¿Por qué haría defender dos personas el Fénix de la izquierda sin minions ni nada? No sé, es muy raro Bueno, vete yendo para la izquierda Ahora lo voy Después de ese Después de ese Blue ¿Dónde vamos? Vamos a hacer la all Y vamos a pushar a la izquierda Tú y ya Puntos De la manita No, de la mano no No te pasa La verdad es que ha trolleado un poquito Susano porque hubiera tirado el Fénix seguro Pero aún así Porque le ha metido un básico solo el Fénix de 700 Un básico Bueno, no sé si vamos a tirar eso Yo creo que no Pero vamos a intentarlo Está el pose muerto Y Y tenemos la derecha O sea, tienen Fire on y Wave Derecha y medio Mucho ¿Cuánto le quitas a Gukong? A ver Bueno Choni, mierda, tío Bueno, porque tengo ese Guter Tendré que bloquear un poquillo, ¿no? Está matando a su clon más que lo que le pego yo a él Pero bueno Vale Han trolleado, ¿eh? Han trolleado ¿Has venido a pegarme a mí mientras está tirando el Fénix? No, no O sea, y encima Yo O sea, se han tirado como a por mí A saco He tirado un salto En vez de para atrás Me joda Se han come un baileo que flipas, tío O sea, literalmente O sea El Cerberus tirando para el otro lado Y el otro también Y me he tirado tranquilamente andando ¿Sabes? Y mientras tanto El compi este Le ha pegado una tunda A la aneja De dos básicos Ahora tenemos que tiramos el Fénix aquí For sure Yo creo que sí Esa ha gastado bits, ¿no? ¿Has haciendo yo? No No, ha fallado Es que me ha tirado el Kraken O sea Lo único que quería era Asustarlo y que se fuese Y yo tirarme el Fénix, perdón Tengo ulti para el titán Que la vamos a ver cuántos años le hago Cuidado que te van tú Cuidado que te van Voy, voy, titán Voy, titán Voy, titán Voy, titán A, vay, tío ¿Qué haces este tío? What? Vete, vete, por Dios Bueno Mira el pose, mira el pose En serio, me acabo de casi morir Pose, pose, pose Tengo uno de vida Me ha dado un hit random Y casi me muero, tío Oye, lo del afro ¿Qué es, tío? A ver, cuando le quita al titán Si o no le quita una mierda A la última, tío, monequitos No sé No se lo he visto O sea, me he comido un uno Hostia, me muero No he visto este pago No he visto este pago Pensaba que estaba muerto Me he comido un uno del Del pose random Y luego me ha dado un hit ¿Qué coño me ha dado un hit, tío? ¿Dónde está aquí esto? Joder, qué bien me lo paso, tío ¿Ha sido el 3 de afro? ¿Qué coño ha sido? Me han reventado en un segundo Ulti del mono ha sido Joder Puto daño, tío Que me hacen Oye, Afrodita da puto asco Es que puto player de mierda De Afrodita, tío Que encima por alguna razón Han decidido buffarle Y darle que tire dos treces directamente ¿Sabes? ¿Qué pasa, guay? Ay, mierda, las stats No Ya te las miro yo Coge la de mi stream si quieres Una gran por culo